¿Atea total? Bueno, depende, ¿no? Porque es que... Es que la iconografía religiosa es que es muy potente. Es como Nani, Nani dice que es creyente cuando va en avión. Es que la iconografía religiosa es patrimonio. Desde que Madonna salió en una cruz, Jesús es de los gays. Entonces, un rosario es lo más, claro. Jesús es de los gays, podemos titular eso. Otro titular. La entrevista, sí. Jesús es de los gays. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y los gays son de Jesús. Hombre, por favor, ese hombre con esas melenas en sandalias y en túnica... Una fascinista.